El martes 6 de junio estamos organizando la mesa sectorial con restaurantes. El objetivo de esta mesa sectorial es que los empresarios, obviamente que trabajan en este sector, se reúnan y a través de FENALCO encontremos formas de impulsar este sector en la región, de comercializarlo más, de moverlo un poco más, de impulsarlo como tal. Vamos a realizarla a las 4 de la tarde en el Centro Comercial Central Plaza, en el Salón de Eventos. Entonces la invitación es para quienes sean afiliados o no, pues nos acompañen en la mesa sectorial de restaurantes.